Nueve minutos son ahora, seguimos en desayunos informales, dejamos por un ratito Uruguay y ponemos la mirada en Irán. Sí, vamos a tratar de entender concretamente qué es lo que está pasando en Irán. Desde hace varias semanas las movilizaciones allí y situaciones extremas vivimos todos los días. Más de un centenar de personas han muerto por las manifestaciones que se desataron después de la muerte de Maya Amini, esta joven de 22 años que fue detenida por la policía de la moral por no llevar bien puesto. El velo en Terán que murió el pasado 16 de septiembre en custodia de las autoridades. Bueno, ayer se cumplió justamente un mes de su muerte y del inicio de las protestas que hemos visto permanentemente a través de distintas plataformas. Las mujeres que fueron las propulsoras de estas protestas se quitaron el velo, lo quemaron, se cortaron el pelo, salieron por la calle desobedeciendo lo que son las reglas del país. Y para poder entender un poco por qué está pasando todo esto y en qué puede derivar, es que tenemos entre nosotros a Fernando López de Alessandro, historiador. Hace poco ya había estado con nosotros charlando de otros temas y le damos la bienvenida nuevamente. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por haber venido. Bienvenido. Fernando, antes de empezar, nos gustaría saber un poco cómo te interesás vos en este tema de Irán. ¿Por qué es un tema que particularmente le estás prestando atención? Mirá, yo le presto atención mucho a todo el Medio Oriente desde hace muchísimos años, primero por gusto, por interés, por curiosidad. Y luego, ¿viste? Porque, bueno, es un área que siempre creímos que era clave para entender muchos procesos de todo tipo, no solo los procesos internacionales, de las disputas de correlaciones de fuerza, para entender cómo es el mundo, sino también por la incidencia que de una u otra forma han tenido a lo largo de los últimos 60, 70 años, en los procesos también en América Latina. O sea, muchos sectores en América Latina vieron estos procesos en el mundo árabe como potenciales aliados para llevar adelante procesos políticos de una u otra forma. Esa es una de las razones por las cuales me interesa. O sea, lo miro en referencia al Uruguay, al Reo de la Plata y a América Latina. Y por otro lado, porque yo soy de los que creen que la región árabe, por su riqueza intrínseca, que es el petróleo, y por el valor geoestratégico que ha tenido fundamentalmente a lo largo de todo el siglo XX, es, no me atrevo a decir determinante, porque no hay determinantes en la historia ni en los procesos políticos, pero el peso es central y entender lo que pasa hacia adentro con todas sus complejidades, que llevan muchos años de análisis y muchos años de estudio, es central y desgraciadamente nosotros en el Río de la Plata y en el Uruguay especialmente no lo atendemos con la importancia que tiene que tener. Quizás no lo terminamos de entender también, ¿no? Esto que está pasando ahora para entrar en el tema, esta especie de revolución de las mujeres que decidieron que no quieren más vivir como estaban viviendo. ¿Sabés que no es de las mujeres, no? Es la sociedad iraní, es toda la sociedad iraní. Bueno, lo que pasa es que las mujeres son las que están en riesgo, básicamente. Claro, pero, o sea, mirá, varias cosas, ¿no?, para poder entrar en tema. En primer lugar, en el mundo árabe, desde a lo largo de todo el siglo XX, vos ves como el cuerpo de la mujer se transforma en un trofeo político para las diferentes ideologías y posiciones políticas que tuvieron fuerza dominante. Fíjate vos, en 1936, el padre del Shah, Reza Pablevi, o sea, el primer Pablevi, obligó a las mujeres a sacarse la IJAB. O sea, vos ibas con la IJAB puesta por la calle y la policía... Era al revés. ...iraní te la quitaba porque querían occidentalizar aceleradamente el proceso. O sea, entonces, ¿qué pasa? La IJAB se vuelve allí una forma de enfrentarte a la monarquía. No quitándotela, sino poniéndotela. Pero siempre está el cuerpo de la mujer en el medio, en la disputa política. Eso es lo más llamativo, lo primero. En segundo lugar, yo creo que todo esto responde a algo muy reciente, hay que remontarse unos 10 años atrás, que es el proceso de la primavera árabe. O sea, diría un poco irónicamente, bueno, en el 2022 llegó la primavera árabe a Irán, que estalló en el 2011 en todo el mundo árabe. O sea, ¿qué es la primavera árabe? Hay muchas formas de interpretarla y de leerla. Pero yo creo que a mí la visión que más me convenció, la reflexión que más me convenció, fue que en el mundo árabe, desde 1950 a la fecha, todos los proyectos políticos que se fueron instalando, fueron fracasando. Y en Irán también. O sea, en Irán, en 1950, hay un proceso revolucionario nacionalista, liderado por el IAM Mossadegh, el primer país que nacionaliza el petróleo, es Irán. Y ese proceso fracasa, cae Mossadegh por la presión internacional, por la presión norteamericana, por la complicidad del Shah. Luego, hay un segundo punto, que fue, digamos, el gran punto de inflexión en el proceso iraní, que fue la revolución blanca. O sea, el Shah de Irán propone hacer un cambio central en la economía y en la sociedad iraní, occidentalizándola y realizando una reforma agraria, que en vez de beneficiar al campesinado iraní, que son más de 20 millones de personas, termina beneficiando a los sectores más pudientes del campo. Y eso genera una masiva inmigración campo-ciudad. Entonces, ¿qué sucede? Ese campesino conservador, shiita, llega a la ciudad, llega a Terán, y se encuentra con un Terán occidentalizado, con las chicas con minifalda. Entonces, eso genera una reacción muy fuerte, cultural y política, que se traduce en el crecimiento de lo que se conoce con el nombre del Islam político. El Islam político tiene varias vertientes, no las podemos discutir acá. El Islam político lo que busca es tomar las enseñanzas del Islam de una u otra manera, algunos más radicales, otros menos radicales, y traducirlas en un movimiento político partidario para la toma del poder y la aplicación de los preceptos islámicos. El tipo que representa eso en el Irán de mediados de la década del 60 y principios de la década del 70 es el Ayatón Larruz o la Jomeini, que en 1979, después de un proceso que no podemos ver acá, donde Jomeini arma una amplísima alianza política y social, donde están los jóvenes, está la izquierda, está lo que se llama la burguesía basaharista, o sea, la burguesía basaharista iraní es la burguesía comercial que es muy poderosa, muy poderosa, y que apoyó a la Ayatón Larruz o la Jomeini cuando tomó el poder, y que hoy, y que hoy, está rompiendo con la teocracia iraní, y está apoyando en gran parte estas movilizaciones. Y a la vez el movimiento obrero que lleva a la huelga petrolera, que termina con la caída del ya, y la instalación de una república teocrática, donde los ayatolas son los que tienen la palabra fina. Esto impone la yairía, o sea, la yaira o la yaira es la ley islámica, y la ley islámica, como decíamos recién, en la ley islámica y en estas luchas políticas, el cuerpo de la mujer es uno de los trofeos. Entonces, imponen una vestimenta donde las mujeres tienen que vestirse con modestia, con discreción, y tienen que usar la ijad para cubrir el cabello. Cada cabello que tú muestras, decía la ayatola Jomeini, es una llaga más en el cuerpo de nuestros mártires. Así que te tenés que tapar y se acabó. Ahora, como recién comentábamos que hace un mes, en Irán y en muchos otros países del mundo, particularmente en Occidente, vienen siendo sistemáticas las protestas para rechazar lo que sucedió y para pedir por la libertad de las mujeres en Irán. Ahora, con una mirada realista, ¿esto es significativo para conseguir cambios? ¿Se puede ser optimista en que la aguja se va a mover a favor de las mujeres o todavía no es suficiente? Mirá, eso va a depender de la correlación de fuerzas y de la situación que se vaya dando. En primer lugar, vos adentro de Irán, en este conflicto, tenés muchos conflictos. Tenés conflictos sociales. Ayer estalló la huelga petrolera. Los trabajadores del petróleo se niegan a trabajar en apoyo a las protestas de las mujeres. Porque llegamos a un hartazgo. Se llegó a un hartazgo. Que fue, en gran parte, lo que explica la primavera árabe hace 10 años y lo que explica esto. Mirá, hay un trabajo de una politóloga norteamericana, una mujer muy inteligente que se llama Pipa Norris, que hizo un largo estudio, interesantísimo, estadístico, en donde, en todo el mundo árabe, desde Irán hasta Marruecos, en donde llega a la conclusión de que en todos los países, las sociedades árabes y persas, valoran los derechos humanos, la democracia, las libertades, inclusive con más entusiasmo que las sociedades occidentales. Y por eso fue que se iban acá. Pero como no las tienen, las tienen que salir a exigir en la calle. Arrancan Tunas, luego lo que pasa en Egipto, luego lo que pasa en Libia, cómo terminó en Siria. Y bueno, y acá, esa oleada llegó. Esa oleada llegó. O sea, porque arman un sistema represivo con una policía moral y con una guardia revolucionaria hiperpoderosa que también ejerce el control interno. Hoy la guardia revolucionaria iraní y la policía secreta iraní estaban reprimiendo en todas las ciudades. Ya van 250 muertos, por lo menos, según la Amnistía Internacional, por lo menos. Entonces, bueno, y eso a la vez empuja al poder político de los Ayatollah a reprimir a las minorías. La primera muerta es kurda. Hoy estaban bombardeando el Kurdistán. Y lo que es peor, estaban bombardeando, además, el Kurdistán iraquí. O sea, estaban bombardeando Irak. Estaban atacando Irak por el tema de la minoría kurda. Y a la vez están reprimiendo otras minorías, las minorías aseríes que están ubicadas al norte, que también se alzan contra el poder de los Ayatollah y las minorías balbichíes, que están más al norte, casi en la frontera con Afganistán, que también estaban alzándose por sus derechos contra el gobierno de los Ayatollah. O sea, es un proceso que no es solo de las mujeres. Arranca con las mujeres, por el hartazgo de la represión, pero se traduce en un malestar social muy grande. Porque, además, Irán está viviendo una crisis económica bastante profunda en los últimos cinco años. Y el gobierno de los Ayatollah, sobre todo el Ayatollah Khamenei, que es el principal, no tiene respuesta a estos problemas. O sea, que para ti no estamos tan lejos de que el sistema político iraní recoja estos reclamos y aplique políticas favorables a las mujeres. Sería un hecho histórico. Sí, por supuesto. Yo creo que puede suceder. Va a depender, como te decía, de la correlación de fuerzas. Ayer se prendió fuego la cárcel política donde está presa la familia de Rafanjani. Rafanjani fue el primer presidente reformista de Irán. Y es a donde están yendo muchos de los presos que están siendo capturados en esta empresa. O sea, prendieron fuego la cárcel política. O sea, se prendió fuego la cárcel política y está allí la familia de Rafanjani. No es un tema menor. Entonces, esta escalada va a seguir, esta escalada está siguiendo, y no responde a presiones externas. Ayer Khamenei le echó la culpa, como siempre, a los Estados Unidos y a Israel. Esto es el producto directo, como pasó en toda la primavera árabe, de tensiones no resueltas y de hartazgos. Ahora, esa explicación que da el gobierno de Irán de que es Estados Unidos-Israel incitando o fogoneando y exagerando lo que pasa, siempre tiene un eco acá en la izquierda latinoamericana, que hay gente que cree eso. Y la izquierda latinoamericana ha mirado con simpatía en muchos lugares a este régimen... Cierta izquierda. Cierta izquierda. Parte de la izquierda. Cierta izquierda. Sí. No toda. No toda. Pero parte de la izquierda sí la ha mirado con simpatía. Hay una parte de la izquierda que considera siempre que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. O sea, entonces, como te estás enfrentando con los Estados Unidos, por ejemplo, el socialismo... Eso arranca con el socialismo nacional, básicamente. El socialismo nacional en los 60 vio en todos estos movimientos nacionalistas un aliado potencial negando o haciendo a un lado lo que era la izquierda nacional. O sea, haciendo a un lado todas las partes más incómodas. Por ejemplo, el filofascismo del peronismo, las concepciones teocráticas de estas visiones en el Irán y en el Islam político, etcétera, etcétera. O sea, las partes incómodas no las nombran, no aparecen y son las que hacen más ruido, son las que embroman más con cualquier proyecto político, ¿no? Entonces, por eso yo estudié tanto esto en su momento. O sea, porque, claro, cuando vos ves, por ejemplo, los nacionalismos populares, tanto el nacerismo como el peronismo, emergen como hijos un poco extraños de los fascismos. Y el Islam político emerge como una lectura muy, muy, muy conservadora del Islam imponiendo, como te decía, la ley islámica como norma. Entonces, hay izquierdas, por suerte no todas y por suerte no mayoritarias, que en vez de centrarse en los derechos humanos, en el valor de los derechos humanos y de las libertades, creen que en estas alianzas, creían que en estas alianzas, con estos sectores podían acelerar el paso del proceso histórico. Yo recuerdo delegaciones de legisladoras uruguayas que fueron a Irán y se pusieron el Islam como militantemente, digamos, ¿no? Ojo, ojo, porque es más complicado. A ver. O sea, mirá, hace muchos años, estando yo en un país extranjero, conocí a una chica pakistaní, estudiante de ingeniería, que usaba la ropa, ¿no? Y era su tradición. Ojo con ver la IJAP como una imposición a punta de pistola. También forma parte de la tradición, de una tradición cultural. El tema es que te lo impongan, vos lo podés usar o no. Y esta chica me decía, yo decía, bueno, pero vos te cubrís así. Y dice, no, no, me dice ella, es mi tradición. Yo me siento cómoda así, porque me valoran por lo que pienso y no por mi escote. Y eso también vale. Hay un trabajo de Naomi Wolf, una feminista norteamericana muy interesante, que salió en Proyecto Sindical hace muchos años, donde Naomi Wolf decía, bueno, sí, es cierto, se tapan. Pero muchas lo hacen a conciencia y yo lo tuve que hacer y me sentía muy cómoda caminando por la calle y trabajando porque no me observaban como un objeto de deseo. Y eso también vale. Ojo, forma parte de la tradición. Claro, el problema es cuando se obliga a la que no quiere. Es cuando te obligan a la que no quiere. Termina como un objeto de pertenencia. O te detiene a la policía. También como un objeto de pertenencia, claro. O te detiene la policía de la moral y te mata, que fue lo que... Claro, eso es lo que pasó. O sea, cuando te obligan es otra cosa. Entonces, ¿qué sucede? Por un lado, vos tenés tradiciones, pero por otro lado tenés imposiciones ante las cuales los jóvenes se vienen rebelando en Irán desde hace más de 30 años. A esta chica la matan porque usa la hijab imperfecta. La hijab imperfecta es la hijab que vos usás de la mitad de la cabeza para atrás nada más y mostrás el pelo. Que era una trampa que hacen todas las chiquilinas para lucirse, digamos así. Y bueno, y como protesta. Y como protesta. La tomaron, la torturaron, la asesinaron, dijeron que había tenido un infarto y cuando miraban el cuerpo, la chiquilina estaba torturada. Y lo mismo pasa con las otras dos chiquilinas de 16 años que adujeron que se habían caído por la ventana. Entonces, ¿qué pasó? Estalló. Porque la gente ya no está dispuesta a tolerar más estas cosas. Ahora, una duda que me surge a partir de esto. Vos decías, no hay que verlo como presiones externas, es algo que está pasando ahí adentro. Pero, ¿esto deriva en un proceso de occidentalización o en realidad es una evolución de la propia sociedad que va evolucionando hacia otro lugar que no necesariamente es la occidentalización más allá de que terminen compartiendo algunos caracteres? Mirá, en la época de la Sanjani había, decían, y eso lo cuenta muy bien Anderson en un libro que se llama La caída de Bagdad, había un Irán de las puertas para afuera y un Irán de las puertas para adentro. Como en casi todo el mundo árabe. Yo no sé si vos sabés que uno de los principales mercados que tiene Victoria's Secret es el mercado árabe. Todo el mercado árabe. ¿Por qué? Porque de las puertas para adentro es una cosa y de las puertas para afuera es otra. Ahí está el punto. Entonces, ¿qué sucede? Irán vivió un proceso de occidentalización desde 1930 y pico hasta la caída del Shah que generó un fuerte rechazo. El tema es ver si los ayatolas y los sectores reformistas de los diferentes grupos políticos aceptados, porque los grupos políticos tienen que ser aceptados por el Consejo de Ayatolas, si no aceptan el grupo político y el candidato no va. Hay que ver si los ayatolas tienen la suficiente cintura o la suficiente habilidad como para entender que el péndulo se está moviendo y que tienen que llegar a un punto medio en donde tienen que aceptar los derechos de las mujeres. Por ejemplo, las mujeres estudian en Irán. Fijate la locura de la revolución. O sea, la revolución le dio derechos. La mujer puede ir a estudiar. Velo, cubierta, pero puede ir a estudiar. Entonces, vos tenés mujeres ingenieras, abogadas, arquitectas, que hoy son la mayoría del sistema universitario iraní. Pero, sin embargo, esas mismas mujeres no pueden formar parte del poder judicial iraní. Entonces, son abogadas, pero no pueden ser juezas. Entonces, ya eso es un tema. Entonces, eso que genera, genera que anteayer la barra de abogados, o sea, el colegio de abogados de Irán va a realizar una movilización hoy frente a la Suprema Corte de Irán exigiendo igualdad de derechos de género para los abogados y las abogadas. O sea, ¿qué te quiero plantear más las protestas en las universidades del Irán que ayer fueron reprimidas con una crueldad, con una dureza imponente? Bueno, por eso, ¿cuántos muertos más, no? Porque hasta que algo cambie. Porque en algún momento algo va a tener que cambiar. ¿Será esto que vos planteás de los derechos para las abogadas? ¿Será que las mujeres puedan ser un poco más libres? Pero algo tiene que cambiar en algún momento. ¿Qué plazos más o menos vos le ves estudiando este tema? Mirá, estos son procesos y no hay cronogramas en los procesos históricos. Si no, sería facilísimo. Yo creo que, como te decía, va a depender de las correlaciones de fuerzas, de cuán desgastado está el poder de los ayatolas, cuán desgastado está el poder de los ayatolas. Y eso va a depender, como te decía, de la dinámica que se vea de ahora en más. Da la sensación, por lo que venimos viendo, que esto no baja los decibeles. Esto no baja los decibeles. Y las presiones internacionales empezaron a hacer sentir con el agregado de que los Estados Unidos está muy preocupados por lo que está pasando en Irán porque se mezclan varias cosas. Las protestas internas se suman a las negociaciones por el tema nuclear y por el tema del enriquecimiento de uranio que se habían reabierto en Ginebra y que iban por buen camino. Pero se suma eso a la guerra de Ucrania en donde Irán está abasteciendo de drones a Rusia. Entonces todo esto es un paquete completo que problematiza la coyuntura y que, bueno, la presión interna y la presión internacional se van a combinar para llegar a algún resultado. Todos esperamos que sea el mejor y creo que va a depender, como te decía, de cuánto se acumula. La huelga petrolera es central. La huelga petrolera tiró allá. Por lo tanto, la huelga petrolera puede, no sé si tirar a la República Islámica, pero sí puede hackearla de una manera muy importante. Ten en cuenta siempre que son las mujeres. Arranca por las mujeres. Arranca por el hartazgo. Es la primavera árabe que llegó a Irán diez años después. Pero también es un proceso de toda la sociedad. Menos mal. Qué suerte que todos se sientan convocados, ¿no? A participar de esa lucha. En las últimas horas se viralizaron unas declaraciones de la legisladora argentina, Elisa Carrió, hablando de la penetración de Irán en Uruguay. ¿Cómo ve eso? Es una tontería. ¿No hay nada de eso? No. Esa señora no es seria. No le presto atención, sinceramente. No es seria. Ha demostrado largamente no ser seria. Estos temas han estado también en... Porque recién decíamos, Irán abastece de drones a Rusia, digamos, y eso nos lleva también a la guerra de... De Ucrania. La invasión rusa a Ucrania y la guerra que se está dando en esa región. Eso ha provocado diferencias muy internas en el Frente Amplio, en la Comisión de Asuntos Internacionales que integra usted. ¿Por qué le cuesta tanto al Frente Amplio consensuar declaraciones? Declaraciones, de hecho, desistieron de hacer una declaración en común sobre el tema de la... No, no, no. Declaración sobre la guerra, condenando la guerra hubo. Lo que no hubo fue acuerdo en el análisis, en el documento de análisis. Exacto. ¿Por qué le cuesta tanto al Frente llegar a consensos en esos temas internacionales? Porque hay sectores que piensan distinto. Está bien, pero eso le pasa al Frente en todo y sin embargo consensúan un programa común, en fin, y han sido gobierno y han tenido una acción común. En estos temas parece haber una rispidez especial, digamos. Hay puntos de vista distintos. ¿Cómo podríamos dividirlos? Hay unos que piensan una cosa y otros que piensan otra. Hay unos que piensan que la culpa siempre es de Estados Unidos y otros que no es. Mirá, básicamente hubo un análisis, hubo un análisis en donde, bueno, se ponía el acento en la causalidad occidental y en la responsabilidad de la OTAN y en la responsabilidad de Estados Unidos y de Occidente y nosotros creemos que esa visión es extremadamente parcial y unilateral. O sea, no es una operación militar especial. Rusia invadió Ucrania. Rusia invadió Ucrania. Hubo una invasión. Claramente. Primero. Entonces, bueno, eso es lo primero. Ya ahí tenemos una pequeña discrepancia. En segundo lugar, Rusia, para nosotros Rusia, está recomponiendo su situación internacional y está reconstruyendo el viejo espacio ruso, no soviético, ruso, y lo está haciendo desde un gobierno que representa la nueva derecha radical con Lenin, Putin, lo único que tiene en común es que se llama Vladimir, nada más. O sea, es un gobierno de extrema derecha, es un gobierno de la nueva derecha radical que tiene su fundamento en visiones de diferentes teóricos del paneslavismo y del nacionalismo ortodoxo cristiano ruso, que sería muy largo detallar, en algún momento yo lo hice, en algún medio, largamente, y esa visión nacionalista paneslavista ultraortodoxa es lo que impulsó a Vladimir Putin a invadir. Por supuesto que los Estados Unidos, a sabiendas de esto, atizó el fuego, creo que Putin entró en el corral de ramas que Estados Unidos quería, y están definiendo, están definiendo por las armas las correlaciones de las nuevas hegemonías en la zona y a nivel global. Estados Unidos logró alinear de nuevo a Europa bajo su ala, logró revivir la OTAN, logró agrandar la OTAN con el ingreso de Finlandia y de Suecia, y entrampó a Rusia en un conflicto que supuestamente iba a durar días y llevaba para ocho meses. Eso es cierto, pero de la misma forma que es cierto que Vladimir Putin, y el gobernador ruso, es un gobierno de derecha, nacionalista, expansionista, imperialista, que ocupó un país reconocido por el Concierto Internacional de las Naciones, que tiene la representación de Naciones Unidas, y violó el derecho internacional. Ahora, esas diferencias en la interna de la Carifa no es menor por la dimensión que tiene el conflicto, y además da la impresión de que allí hay problemas fuertes, no son simplemente algunas diferencias baladíes, pensaba en la semana pasada, aparece un artículo de búsqueda que habla justamente de un problema por semana, en el día de hoy también hay otro artículo de la diaria que va en un sentido similar, lo que cuenta Búsqueda es que usted integra y participa de la Carifa en representación de Fuerza Renovadora. Fuerza Renovadora se retiró de la Carifa porque, bueno, hubo unas acusaciones duras en la interna, un dirigente del nuevo espacio cuestionó al diputado Gustavo Olmos que estaba participando allí, que es de Fuerza Renovadora, porque se le adjudicó la muerte de un compañero de la Carifa, alguien que había estado participando, que se fue con licencia cuando se hicieron algunos cuestionamientos a algunas cosas que él había sostenido, y después fallece y desde el nuevo espacio se dice que había muerto por la amargura de esos señalamientos, digamos, y a partir de ahí, desde el nuevo espacio se le achaca a Olmos que él tenía de alguna forma una responsabilidad por eso y Fuerza Renovadora se termina yendo, por lo menos momentáneamente, no sé si es definitiva la decisión. ¿Qué es lo que está pasando en la Carifa? Eso que contaste llevó al retiro de Fuerza Renovadora y, bueno, Fuerza Renovadora está evaluando lo que va a ser. Estamos evaluando lo que vamos a hacer. ¿Pero qué es lo que esperan que ocurra? ¿Qué esperamos que ocurra? Estamos evaluando y al evaluar vamos a tomar posición al respecto. ¿Entienden que es importante la existencia de la Carifa como para pensar en la posibilidad de volver después de haber seguido de esta forma? Te repito, estamos evaluándolo. Estamos evaluándolo y, bueno, el Frente es una fuerza plural y va a depender también mucho de los posicionamientos que todos tomen para solucionar los problemas que siempre se han solucionado. ¿Son diferencias políticas? ¿Son diferencias que, en definitiva, afloran por el tipo de conducción que está teniendo la Carifa? ¿O son diferencias por problemas personales, humanos que tienen, digamos, ese tipo de consecuencias? Mirá, yo creo que se cruzan muchas cosas, ¿no? Las cosas son siempre multifactuales, no son, no hay una causa única, son multifactuales. Yo creo que suceden varias cosas, ¿no? En primer lugar, ¿viste? Fuerza renovadora es una, como dice su nombre, como dice su nombre y fuerza renovadora y compromiso serenista. Nacieron, surgen para cambiar al frente, ¿no? Y para cambiar ciertos paradigmas que entendemos que ya están caducos. ¿Por ejemplo? Mirá, hay ciertos paradigmas que ya están caducos. Por ejemplo, los análisis que acabamos de hacer. O sea, responsabilizar del proceso histórico político contemporáneo a un bando y dividir el mundo en buenos y malos. Y luego, razones que también son ideológicas y políticos. Justificar dictaduras de izquierda. Justificar dictaduras de izquierda, apoyar sí o sí a procesos espantosos como el de Nicaragua, por ejemplo, ¿entendés? O sea... ¿Y esa posición solo la defiende el sector de fuerza renovadora o dentro de la Carifa hay algún otro sector que se posiciona... Yo no voy a hablar por los otros sectores. Yo hablo por fuerza renovadora. No, digo porque de hecho se da la situación de perder a fuerza renovadora dentro de la Carifa si esa postura estaría representada por algún otro sector o no. Bueno, Asamblea Uruguay sigue participando ahí adentro y es un grupo con el que tenemos mucha, mucha afinidad. O sea, en ese sentido va a seguir habiendo. O sea, pero, ¿viste? Claro, hay posicionamientos en los cuales ya nosotros entendemos como fuerza renovadora que la izquierda tiene que cambiarlos. El presidente Boric ha dicho recientemente que le molesta cierto doble rasero en algunas izquierdas que condenan la violación de derechos humanos en Yemen o en El Salvador pero hacen la vista gorda con Venezuela y Nicaragua. Nosotros coincidimos totalmente con ese punto de vista. Totalmente con ese punto de vista. Se acabó. O sea, mirá, cuando redactamos las bases teóricas de las relaciones internacionales para fuerza renovadora en un documento donde muchos tuvimos algo que ver, trazamos que el punto central que guía las relaciones internacionales para fuerza renovadora son los derechos humanos. Esa es la base desde la cual partimos y allí y desde esa base montamos todas nuestras posiciones políticas, ideológicas, etc. La base son los derechos humanos. Si acá no hay derechos humanos, si no se cumplen los derechos humanos en tal o cual país, con nosotros van a tener un problema. Inclusive, lo dirán. O sea, yo te hablaba recién del tema de las tradiciones, ¿verdad? O sea, las tradiciones, el cumplimiento de las tradiciones tienen un límite. ¿Cuál es el límite? Para mí, los derechos humanos. ¿Vos querés usar la IJAB? Usala. ¿Vos no querés usar la IJAB? No la uses y tenés derecho a hacerlo. ¿Por qué nos escandaliza todo esto? Porque las mujeres en el mundo árabe y especialmente en las repúblicas islámicas le violan sus derechos, le violan sus derechos humanos cuando le imponen una forma de ser y de estar en el mundo y cuando las limitan en sus posibilidades. Ya tenemos que cerrar brevemente. Cada vez que hablamos del tema Venezuela en el Frente Amplio hay mucha resistencia a hablar de dictadura. ¿No es así en el caso de Fuerza Renovadora? No, en el caso de Fuerza Renovadora no. Estuvo Bergamino acá y por preguntarle si Cuba era una dictadura me dijo que yo era como un juez militar. Es el presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales del Frente Amplio. Sí. No sos un juez militar. Soy Renovadora y te conozco hace mucho tiempo y sé que no sos un juez militar. No necesito ninguna bendición de Bergamino para nada pero lo pongo como ejemplo digamos. Es el presidente de la Comisión uno le pregunta si Cuba es una dictadura y se escandaliza y agrede y no sé es un tabú sigue siendo un tabú hablar de... Para algunos es un tabú para otros no. Para mí es una dictadura y no tengo ningún problema en decirlo. Bien. Fernando López de Alessandro muchísimas gracias por haber estado. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy amable. Muchas gracias. Nosotros tenemos que...